Mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto desde el frente de las instalaciones del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla donde fueron convocados para este viernes Marta Rodríguez Salinas y Giovanni Oliver Gallo quienes están involucrados en el conflicto que se registra en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y organismos descentralizados. El primero en comparecer fue Giovanni Oliver Gallo y en el caso de Marta Rodríguez Salinas se reservó su derecho a hacerlo. Esta última anunció también que la próxima semana probablemente estarán buscando al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para exigir su intervención en este conflicto y que ya se dé solución puesto que se viene arrastrando desde 2021. Ella comentó también que Giovanni Oliver no tiene facultades para ser el secretario general por lo cual señaló que seguirán con el proceso legal para evitar que se desempeñe como tal. En el caso de Giovanni Oliver Gallo lo estuvimos esperando para que nos diera declaraciones en torno a qué ha pasado si efectivamente le dieron la toma de nota, qué ha ocurrido con su reinstalación. Sin embargo, aparentemente salió por la puerta trasera toda vez que esperamos por varios minutos y nunca se apareció. Nosotros somos respetuosos, vamos a seguir siendo respetuosos, pese a que nos están faltando el respeto a nosotros. Vamos a seguir siendo respetuosos, nos vamos a ir por lo legal. Vamos a ir a México, vamos a ir a ver al presidente de la República y a decirle que su lema aquí en Puebla de no mentir, no robar y no traicionar no funciona. ¿Cuándo se alterna? Que aquí, aquí en Puebla, se están violentando los derechos de los trabajadores, que de nada sirvieron sus reformas de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, donde dice que los trabajadores tenemos derecho a elegir a nuestros representantes a través del voto libre y secreto, en donde se dice que debe haber respeto a los sindicatos. Y aquí, aquí no lo están respetando. Entonces tenemos que ir y decirle, presidente de la República, en Puebla no se respetan las reformas a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo será esta visita? ¿Será en la mañanera o en qué? En la mañanera, vamos a tratar de que sea en la mañanera. Y además, a nivel nacional, vamos a buscar la manera de decirle que la sociedad sepa que en Puebla no se respetan los derechos laborales, no se respetan los derechos de los trabajadores. ¿Cuándo buscarán al titular del Poder Ejecutivo? Pues, considero que no tenemos por qué buscarlo. Te voy a decir algo, nosotros tenemos que hacer aquí la batalla legal en el Tribunal de Arbitraje. Bueno, me refería a Andrés Manuel. Andrés Manuel, vamos a ver si la semana que viene estamos buscando ya la cita y estar con él.